Hoy nos queremos reunir para conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos. Hemos sido testigos ya varias generaciones de todo el trabajo y de toda la lucha que se ha hecho por muchas personas en nuestro país, apoyados por personas y entes de carácter internacional en la promoción y la protección, además de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. La Procuraduría General de la Nación nació como un nuevo ente de control, con una finalidad y una misionalidad fundamental, la defensa de los derechos humanos, además de entregarle también la necesidad de luchar contra la corrupción, con la firme convicción de que hay que avanzar cada día más para que en la mente y en el imaginario de cada una de las personas quede claro que hablar de derechos humanos es hablar de personas y hablar del comportamiento diario y permanente de cada uno de nosotros dentro de una sociedad democrática. Y particularmente desde la Procuraduría General seguimos con el firme compromiso de cumplir con ese objetivo, de cumplir con ese mandato constitucional sobre el que se ha fundamentado la existencia de esta institución dentro de la estructura orgánica de nuestro país. Y podríamos decir como ejemplos uno que ha sido desde que nos posesionamos muchos de los que estamos aquí y preocupación latente, que es la violencia en contra de líderes y lideresas sociales. Dos, el problema de la crisis social en Buenaventura. Tres, la grave situación de vulnerabilidad de los migrantes. Y cuarto, todo lo que hemos vivido frente a los temas de la protesta social. Cuatro temas que han sido como primordiales y banderas, además de muchos otros, que hacen parte de esta lucha constante de protección, defensa y garantía de los derechos humanos. De manera reciente, por ejemplo, observamos la situación compleja de represamiento de este tipo de migrantes en la región de Urabá y en particular en el municipio de Necoclí. Allí está la Procuraduría muy pendiente y muy atenta a ayudar y a buscar las soluciones adecuadas para esa problemática de migrantes que estamos teniendo en nuestro país. En temas de protesta social, la Procuraduría entera en todo el país se dedicó a servir de mediador, de colaborador, de apoyo en todas las discusiones y los problemas y las controversias que se presentaron frente a la protesta social. Estuvo siempre la Procuraduría tratando de lograr el respeto por los derechos humanos, de lograr las coordinaciones con la policía, de lograr los acuerdos y los apoyos para evitar los conflictos con el ESMAD, de lograr en muchos sitios negociaciones de manera privada, de manera sencilla, sin mucho protagonismo, pero siempre en algún lugar de la protesta social estuvo alguien de la Procuraduría o un grupo de la Procuraduría tratando de ayudar y solucionar los conflictos coyunturales que se fueron presentando en estos meses de protesta social que gracias a Dios fueron disminuyendo en estos momentos en el país. Siempre estuvo la Procuraduría ayudando en esos temas de protesto social.